Daisy, Daisy, dame tu amor por Dios Ya estoy loco, loco de amor por vos No será un matrimonio caro, no tengo ni para un carro Pero te verás, preciosa, si en mi bicicleta me dos No será un matrimonio caro No tengo ni para un carro Pero te verás, preciosa, si en mi bicicleta me dos No será un matrimonio caro, no tengo ni para un carro Gracias por ver el video.